Este jueves ha descubierto en la plaza Margarita Siru la maqueta 3D que recrea la imagen de Mérida en el siglo II. Se trata de un proyecto financiado con las aportaciones de los mecenas. El incendio de una fábrica de piensos en Mérida en la madrugada de este jueves causa importantes daños materiales y deja un herido leve de 48 años. La segunda edición de la Caminata Vía Rosa se celebrará el domingo 1 de octubre con un recorrido por entornos monumentales y su recaudación se destinará a tratamientos psicológicos de pacientes y familiares. El Papa Francisco nombra arzobispo coadjutor de Mérida-Badajoz a José Rodríguez Carballo para sustituir a Celso Morga tras su jubilación. Las ciudades de Mérida y Ébora refuerzan su relación institucional ante el nombramiento de la ciudad portuguesa como Capital Europea de la Cultura en 2027. Durante toda la jornada de viernes se podrán registrar chubascos que irán acompañados de tormenta, por lo que se activará la alerta amarilla en toda la región. Este jueves se ha descubierto la maqueta en tres dimensiones de la ciudad de Mérida en el siglo II, que se ha instalado en la plaza Margarita Sirgu. Este proyecto fue elegido por los socios mecenas del consorcio para su ejecución en 2022, aunque se ha demorado hasta la fecha. La maqueta tiene unas dimensiones de 3,3 x 2,8 metros y una altura máxima de 26 centímetros. Está realizada en fibra de vidrio, un material resistente empleado en industria naval y que soporta las inclemencias meteorológicas. El presupuesto, hay que entender que la obra es la ejecución de la maqueta en sí y luego la adecuación del espacio. Nos hemos gastado más de 90.000 euros en ambas cosas, en la ejecución del espacio, en la habilitación de este espacio con esta madera tecnológica, la colocación de un toldo, bancos para que la gente se pueda sentar, un pequeño jardinamiento y luego está la ejecución de la propia maqueta, que lo ha hecho ya una empresa, Andalucía 3D, financiado por el consorcio, pero sobre todo financiado por los socios mecenas, porque esto es lo importante de esta actuación. Esta ha sido la propia ciudadanía la que ha hecho posible que hoy podamos disfrutar de esta maqueta. Había que elegir y lo importante era el recinto amurallado de la ciudad, en una escala razonable para que la gente pudiera verlo. Hemos tenido que sacrificar, si se me permite esta expresión, por la presencia del circo, porque está muy alejado del casco urbano, cortar un poquito el puente, pero lo importante era que la gente conociera ese recinto amurallado, esas calles, esas plazas que tenía la ciudad romana y al final, lógicamente, hemos tenido que discriminar algunos de los elementos. En la madrugada de este jueves ha originado un incendio en una fábrica de piensos de Mérida, situada en el punto kilométrico 348 de la carretera Nacional Quinta, que ha causado importantes daños materiales y ha dejado un herido leve. Un trabajador de 45 años que fue atendido y dado de alta in situ tras sufrir un corte en una mano. El servicio de emergencias 112 Extremadura recibió una llamada poco antes de las 2 de la madrugada, alertando del incendio en esta fábrica. Una vez fue sofocado el incendio, se avalaron los daños, que son de importante relevancia. La segunda edición de la Caminata Vía Rosa se celebrará el domingo 1 de octubre con un recorrido de 5 kilómetros para todas las edades, con el objetivo de concienciar sobre la detección y apoyo a las personas afectadas por el cáncer de mama y recaudar fondos para financiar el apoyo psico-oncológico de pacientes y familiares. Los fondos recaudados irán destinados al apoyo psico-oncológico para los pacientes y familiares que tenemos en la sede de Mérida y en el hospital. Tenemos nuestra psico-oncola Claudia, que está de lunes a viernes de 8 a 3 en el hospital por un convenio que tenemos con el SEP. Y luego, la tarde de miércoles y jueves, que ya cita ya, para los que se van reponiendo, que no tienen ganas de asistir al hospital. La caminata tiene un carácter amigable y familiar y la participación tiene un coste de 8 euros. A partir de las 10 y media nos concentraremos en el parque de las 7 sillas y a las 11 daremos el pistoletazo de salida de esta caminata, que creo que es maravillosa, es para todos los públicos, porque son 5 kilómetros nada más, disfrutando de los monumentos romanos de Mérida. El recorrido se iniciará a las 10 y media de la mañana desde el parque de las 7 sillas y acabará al mediodía en el acueducto de los milagros. El recorrido lo hemos querido hacer un poco diferente. Salimos por el puente romano, pasaremos por la Alcazaba, pero no entramos dentro, a la altura de Presidencia por Romero Leal, Templo Diana, El Foro, y después nos iremos con José Ramón Mérida hasta la zona, pasaremos por la Puerta del Museo, Puerta del Teatro, la Casa del Anfiteatro, que es donde entraremos, y luego ya bajaremos hasta el acueducto de San Lázaro. Pasaremos en un primer momento el acueducto de los milagros por debajo, para entrar por el puente romano sobre el río de la Barrega, y entramos ya en lo que es en la Esplanada, que es donde disfrutaremos de unos minutos de convivencia. Está previsto que estemos allí hasta las 4 o 4 y media, y a la 1 y media se le hará también el manifiesto. La Santa Sede ha hecho público este jueves que el Papa Francisco ha nombrado arzobispo coadjutor de Mérida-Badajoz a Monseñor José Rodríguez Carballo, actual secretario del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. El obispo coadjutor pasa inmediatamente a ser obispo y sustituirá a Celso Morga, que deja el cargo por jubilación. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osun, ha recibido en la mañana de este jueves, en visita institucional, al alcalde de Ébora, Carlos Pinto de Sá, para tratar diversos asuntos en la línea de colaboración y hermanamiento entre ambas ciudades. Se trata de establecer nuevas sinergias de cara al año 2027, en el que Ébora será capital europea de la cultura, un evento importante tanto para la región del Alentello como para las limítrofes a la frontera hispano-portuguesa. Mérida y Ébora tienen una relación histórica de hermandad institucional que existe. Además, como bien ha explicado el alcalde, hasta la pandemia se han realizado actividades en las que participaban escolares de ambos municipios visitando ambas ciudades. Por tanto, vamos a retomar nuevamente, una vez ya vuelta a la normalidad, esa relación institucional. Pero también hoy vamos a aprovechar a la Unión para ofrecerle que esa participación se estreche aún más, que pueda haber una participación también en Emerita Lúdica o en otros eventos de recreación histórica. Este último día de la semana laboral tendremos cielo nuboso de madrugada, cuando se esperan chubascos tormentosos. Podrán llegar a ser localmente fuertes y con graniz. Se abrirán claros en torno al mediodía, con crecimiento posterior de nubosidad de evolución. Después habrá probabilidad de chubascos vespertinos acompañados con tormentas generalizadas, desplazándose de oeste a este de la región. También habrá una ligera presencia de clima, tendiendo a retirarse en la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios, estableciéndose valores de 17 grados, y máximas en ligero a moderado descenso, con 31 grados en Mérida y 28 en Almendralejo, activándose la alerta amarilla en ambas ciudades por tormenta. El viento soplará flojo de componente sur, aunque durante los fenómenos tormentosos podrán registrarse rachas fuertes. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Sol Extreme Óptica y Audio Mario Balanzadegui. Aural. Conéctate a tu vida.